Hola amigos y amigas del mundo de ayer, yo soy Mauricio y hoy tenemos un noticiero más para hablar sobre las últimas novedades del mundo de los libros. Y una vez más vamos a hablar de Dua Lipa que casi siempre está presente en estos videos, pero es que ya tiene su club de lectura, ama los libros y la verdad hay una nueva tendencia donde ella es protagonista, así que vamos a hablar de eso. También ya se entregaron los premios Oscar a inicios de este mes de marzo, así que vamos a hablar de qué películas basadas en libros ganaron premios. También vamos a hablar de novedades editoriales, fue este marzo asiático y por ahí dos libros muy importantes es la nueva novela de Haruki Murakami y también una novela traducida por primera vez al español del gran Yukio Mishima. Entre otras noticias más, así que quédate, antes te invito a que te suscribas al canal aquí en YouTube, hay más videos de reseñas, biografías de autores, entrevistas con autores, entre otros contenidos que van a ser muy interesantes para ti. También te invito a que visites nuestra página web que acabamos de estrenar de elmundodayertienda.com, donde podrás encontrar la colección de Alice en el País de las Maravillas y verás esta taza, esta playera, entre otros increíbles productos para ti. Y arrancamos este noticiero con la nota acerca de que Dua Lipa una vez más vuelve a ser tendencia dentro del mundo de los libros, y es que diferentes editoriales, librerías, escritores publicaron una foto de ella recomendando libros, libros que ellos venden, editan o escriben. Y es que Dua Lipa todos los meses recomienda un libro a través de su cuenta de Instagram, tiene su propio club de lectura, así que los internautas del sector editorial aprovecharon esta oportunidad y publicaron estas fotos con el pie de imagen de que si Dua Lipa ya lo tiene, ¿por qué tú no? En el mundo de ayer, por supuesto que no nos quedamos atrás y publicamos la imagen de Dua Lipa con su poemario ilustrado favorito, La Musa Desconocida de un Servidor, que puedes encontrar en Amazon para todo el mundo o en México a través de elmundodayertienda.com. Pero si te lo preguntas, ¿cuál es el libro original de la imagen original que subió Dua Lipa en su cuenta de Instagram? Bueno, se trata del libro de memorias Crying in H-Mart de la escritora y cantante Michelle Sauner. Que por cierto, hace unos noticieros acá estábamos hablando de cómo Dua Lipa también recomendó a un escritor latinoamericano, hablamos de Hernán Díaz, escritor argentino, con su libro Trust o, como se conoce en español, Fortuna. Y es que Dua Lipa, aparte de que lo recomendó, ya tuvo oportunidad de entrevistarlo en videollamada. Y algo curioso es que otra celebridad también recomendó y ya entrevistó a este autor y hablamos nada más y nada menos que de Natalie Portman, quien por supuesto también tiene su propio club de lectura y es una amante de hueso colorado de los libros. Natalie Portman, que también ya recomendó el libro de Michelle Sauner y ya entrevistó al autor. Así que ahí hay una conexión intelectual entre Dua Lipa y Natalie Portman. Por cierto, acá en el mundo de ayer, recientemente subimos el video de los libros favoritos de Natalie Portman, así que abajo en la descripción te dejo la liga por si no lo has visto. Hace una semana estuvimos hablando de unos funkos literarios, es decir, de imágenes de escritores en estilo de muñequito de colección tipo funko, que se viralizaron en redes sociales y en esta ocasión, de parte del mismo creador de aquellas imágenes hechas por inteligencia artificial, esta vez se viralizaron unas imágenes donde hay escritores dentro del mundo del universo de la caricatura Hora de Aventura, una famosa caricatura de Cartoon Network, donde vemos a escritores como Borges o Pizarnik dentro de este maravilloso y colorido mundo. El responsable de estas imágenes tan divertidas es el usuario El Uso del Meme, acá te dejo la referencia por si gustas seguirlo. Así que ahí tenemos que no hay límites para el humor y la literatura, y si eres fan de esta caricatura y de estos escritores, seguramente disfrutaste tanto estas imágenes como yo. Otra noticia que se acerca a ser un meme es que la influencer y modelo de OnlyFans, Kareli Ruiz, supuestamente abrió una beca de apoyo de poesía para los jóvenes talentos, al menos así lo hizo saber un joven poeta oaxaqueño que en el Día Internacional de la Poesía publicó un tuit donde le agradecía a Kareli por haberle donado 200 mil pesos mexicanos, o alrededor de 12 mil dólares, esto para apoyar su talento. De acuerdo con el portal SDP Noticias, esto lo logró el joven gracias a que en una fiesta se acercó a la modelo para hablarle de la idea y decirle que ella se podía convertir en una benefactora de las letras mexicanas y latinoamericanas. Así que ella aceptó y este joven fue el ganador de la primera beca de poesía que se hizo sin concurso. Entonces, la verdad es que la noticia no se ha confirmado por parte de la modelo, más bien se hizo tendencia en redes sociales a modo de burla, pero la verdad es que no hay que descartarlo, puede ser cierto porque Kareli de hecho ha hecho varias donaciones en diferentes áreas, así que no se descartaría que apoye a la poesía. Así que dime, si fuera cierto, ¿tú te animarías a participar por esta beca? Este mes de marzo se publicó finalmente, en agosto nos vemos, la novela póstuma de Gabriel García Márquez, el premio Nobel de Literatura Colombiano y autor de Cien Años de Soledad. Así que en redes sociales ya se ha dado mucha difusión a este nuevo libro, ya aparecieron primeras críticas también, primeras opiniones, y Editorial Planeta de Libros, en esta tendencia de darle difusión, subió un par de contenidos muy interesantes en su cuenta de YouTube, donde aparece la nieta de Gabo, que se llama Emilia García Elizondo, ella presentando, dando un tour en la casa estudio de Gabo, en el lugar donde escribió todas sus obras después de Cien Años de Soledad, también en el espacio donde redactó en agosto nos vemos. Así que abajo en la descripción te voy a dejar la liga para que puedas entrar a estos contenidos. Si eres fan de Timothy Chalamet, seguramente ya lo viste en Dune 2, estrenada en marzo, que se basa en los libros de Frank Herbert, o si no, lo viste en Diciembre en Wonka, basado en los libros de Roald Dahl, y esta ocasión, él para sumarse a su amor con los libros, pues va a interpretar nada más y nada menos que al cantante y compositor Bob Dylan en su película biográfica. El rodaje ya comenzó y va a terminar en junio. Así que en esta ocasión, Timothy Chalamet va a encarnar a este Premio Nobel de Literatura del año 2016, que fue un premio muy controversial, ya que él es músico, pero se considera que sus canciones son lírica y poesía pura. Así que por eso se le dio el Nobel. Pero, ¿tú qué piensas? ¿Te convence Timothy Chalamet para encarnar a Bob Dylan? Finalmente ya fueron los Oscars a inicios de marzo y ya se conocen todos los ganadores. Acá en el noticiero estuvimos hablando de las películas nominadas a Mejor Guión Adaptado, es decir, que se basan en libros, en memorias, o en el caso muy particular de Barbie, en una propiedad intelectual ya existente. Así que las películas nominadas para esta categoría fueron Barbie, Oppenheimer, Zona de Interés, Pobres Criaturas y American Fiction. Y quien se llevó el premio a la categoría de Mejor Guión Adaptado fue esta última, American Fiction, que es una comedia donde se burla, se reflexiona sobre los estereotipos de ser afrodescendiente. Sin embargo, todas estas películas no se fueron con las manos vacías, todas ganaron un premio Oscar. Entonces, por ejemplo, Zona de Interés, que es esta película sobre los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, se llevó el Oscar a Mejor Sonido y también a Mejor Película Extranjera. Barbie se llevó el Oscar a Mejor Canción Original con Billie Eilish. Pobres Criaturas se llevó Mejor Vestuario, Maquillaje, Diseño de Producción y el que más resaltó en la noche, Mejor Actriz para Emma Stone. Y por último, Oppenheimer fue la gran ganadora de la noche. Se llevó el de fotografía, montaje, banda sonora, dirección, actor de reparto, Mejor Actor y Mejor Película. Así que dime, ¿tú estás contento con estos resultados? Otra nota más a destacar de los Oscars es que Wes Anderson ganó al fin su primer premio. Y esto es algo que pedíamos todos sus fans desde hace tiempo. Y es que él es un director que sus películas se basan directa o indirectamente en libros y siempre mete personajes que leen, mete libros ficticios o libros reales. Y esta ocasión ganó el Oscar a Mejor Cortometraje con La Maravillosa Historia de Henry Sugar que es un cuento de Roald Dahl, autor británico, autor de Matilda, Las Brujas, James y el Durazno Gigante, Charlie y la Fábrica de Chocolate, entre muchos otros clásicos infantiles. Y Anderson de por sí es fan, lo vemos con El Fantástico Señor Zorro que es un libro también de Roald Dahl. Y esta ocasión, en una serie de cortometrajes que hizo para Netflix, pues finalmente ganó el premio Oscar de Mejor Cortometraje con La Maravillosa Historia de Henry Sugar protagonizada por Benedict Cumberbatch. Así que lamentablemente Wes Anderson no pudo recibir el premio porque ya se encuentra trabajando en su siguiente película. Así que muchas felicidades para El Maravilloso Anderson. Pasando a novedades editoriales, estamos cerrando El Marzo Asiático, como se le denomina a esta iniciativa de leer autores asiáticos durante el mes de marzo y por eso quiero hablar de dos publicaciones que me parecen importantes de este mes. Primero, La Ciudad y sus Muros Inciertos, que es la nueva novela de Haruki Murakami conocido en todo el mundo. Y esta es una historia que nos habla de un chico que se enamora de un estudiante de otra escuela pero ella le confiesa algunas cosas que suenan un poco fantásticas, extrañas porque ella siente que pertenece a otro mundo y no en el que está habitando. Así que él pierde contacto con ella, tiempo después la chica desaparece pero él tiene noticias también de esta chica y de ese lugar que probablemente sí existe. Así que aquí tenemos este regreso de Murakami, un poco metiéndole ahí fantasía a la historia y veremos si esta novela la apoya a recibir finalmente el premio Nobel de Literatura que todos sus fans piden desde hace mucho tiempo. La segunda publicación es La Estrella Más Hermosa, un libro de Yukio Mishima que escribió en 1962 y que para él era una de sus mejores novelas. Así que apenas se tradujo por primera vez al español y esta novela nos habla de una familia donde cada miembro pertenece o viene de un planeta diferente, no son terrestres. Así que su misión es encontrar a más seres como ellos para juntos salvar a la humanidad entera de la bomba atómica. Así que aquí tenemos un tema que suena muy extravagante, muy conmovedor y que incluye, involucra a toda la humanidad y también por lo que sabemos que ocurrió en Japón. En otras novedades, el famoso filósofo y sociólogo francés Gilles Lipovetsky que él escribe sobre la hipermodernidad, la cultura, la teoría de las masas, el consumismo, acaba de publicar su nuevo libro, La Consagración de la Autenticidad. Que este es un libro donde él explora esta idea que tenemos, esta búsqueda, obsesión, de querer ser únicos y diferentes, de ser auténticos, ser originales. Así que lo explora desde sus inicios en la sociedad y también nos habla un poco de cómo buscamos ser auténticos en un mundo donde realmente todas nuestras decisiones corresponden a nuestro contexto, sociedad e ideología. Así que esta es una nueva obra intelectual de Gilles Lipovetsky por si te interesa consultarla. Y por último, otra novedad editorial es el libro Ensayo General de la escritora española Milena Busquets que, de acuerdo con Anagrama, su editorial es un conjunto, un mosaico de imágenes impresionistas de diferentes momentos de vida, diferentes tipos de relaciones. Es un libro, digamos, de prosas cortas, cuentos cortos, que se acercan más a la poesía en prosa o a la filosofía porque hace reflexionar mucho acerca de diferentes tipos de vivencias y relaciones. Así que estas fueron todas las novedades editoriales las que yo destaqué. Hay muchísimas más, por supuesto. También hay más noticias literarias. Pero tú dime, ¿cuál de estas noticias que se comentaron en el video llamó más tu atención? ¿Cuál es tu opinión o algo más que quieras aportar a este video? También te invito a que te suscribas al canal. Vas a encontrar biografías, chismes literarios, reseñas, entrevistas con autores y otros contenidos más. También puedes seguir en TikTok y en Instagram. Instagram que, por cierto, ya pasó a convertirse como en la red para la tienda en línea, elmundodayertienda.com, donde estamos estrenando la colección de Alicia en el país de las maravillas y muy pronto vendrán más sorpresas. Así que es una página de moda literaria donde además puedes conseguir mis libros. Pero bueno, por el momento eso es todo por hoy. Yo soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer. ¡Gracias!